Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volver a caer en el frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y eso no es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Porque si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y eso no es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Eres mía Eres mía No te hagas la lo que es muy bien Ya lo sabías Si no te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo No te hagas la lo que es muy bien Que solo estresará La mujer que ama Porque sigue siendo mía Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Soy dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inicio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado Impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inicio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Let's go You're one and only Santana Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Sencillamente Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito A una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Que se empañen Los vidrios Y las reglas Que goces Si te falto El respeto Y luego Culpo al alcohol Si levanto Tu falda Me darías El derecho A medir Tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta Indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Señor Relájate Que este martín Y calmará Tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito A una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Que se empañen Los vidrios Y las reglas Que goces Si te falto El respeto Y luego Culpo al alcohol Si levanto Tu falda Me darías El derecho A medir Tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece Prudente Esta propuesta Indecente No te va a ir I'm back No te va a ir It feels good To be king Kustosio Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa How about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa Y vamos a ir a la casa How about you and I, me and you, me and you, me and you, me and you You're a bad boy You, you, me and you, me and you, me and you, me and you Chora, 기다려, chora ¿Estás listo para jugar? A poste los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error por el complejo de Quijote Fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Así se aprovechó y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen compasión Perdí No fui el primero ni último que pierdo Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas por ti nada un mar profundo Te enseño una velita en mi armario Luego deseo la pasión Porque eres mi santa y solamente creo Dios y en ti mi amor No te cuento ¡Ay, ay, 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 ay! Eres mi santa Es mi santa Pongo en ti toda mi fe Me arrodillo a tu berster Y aunque hablen nunca me arrepiento viento, mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas, por ti ayuno y no me importa el tiempo, en cualquier momento, yo no sé pelear pero por ti es posible, que desafíes un león si me lo pides, me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón, mi devoción por vos siempre pondré primero, no hay otro hombre que te ame como Romeo, tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino, y en tu templo quiero morir te siento la merita en mi armario, recorregues tu adoración, tú eres mi santa y solamente creo en mí, no sé en ti, mi amor dale tomatito es triste Enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos Ya me han informado que tu novio Es un insípido aburrido Tú que eres morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y eso es prestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta que es a ti No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores Y el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, eres mía No te hagas la loca, estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Delirante obsesionado con cerebro imaginario Y dosis de locura, veo cosas absurdas Guárdame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te lleve por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Y fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me? Santana So nasty Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate Que este martín y calmará Tú te medes Don't be shocked Y una aventura Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Custosia Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Que rico How about you and I Me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Y vamos en la casa La party Yo and I You and I Me and you You and I Me and you You and I You and I Me and you You and I Llora guitarra Llora Are you ready to play? Oh yeah De los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí Fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal A peor Mi alma Mi alma en la ruleta rusa Mi rival Que es tan astuta Así Se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lancé Aquí en barropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo En mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión Por tu querer Eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento 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 En cualquier momento En cualquier momento Pacto con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Pa' llevarte A la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti Nado Un mar profundo Te enseñe Te enseñe Una velita En mi armario Luego de esa presión Porque eres mi santa Y solamente Quiero irnos Y mi amor No te cuento Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, 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 ay Pongo en ti toda mi fe Y arrodillo a tu berse Y aunque hablen Nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una verita en mi armado, no recorres una oración Tú eres mi santa y solamente pregunto si a ti me amó Dale tomatito Disperse Enciendo una velita en mi armario, luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Tiempos Tiempos Vídeo Tres Llegar Vídeo Tres ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!